la pregunta que siempre nos hacemos cuando analizamos un sistema de trading es que si en el futuro conseguiremos los mismos resultados de nuestra estadística actual dicho de otro modo nos gustaría tener alguna forma de saber si a largo plazo las estadísticas más representativas de nuestro sistema tales como el porcentaje de acierto ganancia media por operación drawdown máximo entre otros serán similares o no a los datos obtenidos en el backtesting o en nuestro registro de operaciones para ello emplearemos la simulación de montecarlo montecarlo es un sistema de simulación que nos permite saber los distintos comportamientos que puede tener nuestra curva de capital empleando un determinado sistema para lo cual se emplea la simulación de las variables del sistema de forma aleatoria donde podremos modificar por ejemplo estas dos variables número uno modificar el orden de los resultados de las operaciones por lo que tendremos diferentes secuencias de operaciones tanto ganadoras como perdedoras al hacer esto afectará al drawdown estimado y así podemos prever el máximo drawdown posible y número dos también podremos añadir el grado de desviación o dispersión del sistema existente en la distribución de los resultados ya que no siempre tendremos el mismo porcentaje de acierto sino un rango establecido para ello es necesario que hayas visto el vídeo sobre la ley de los grandes números en el trading para que puedas entender estos dos conceptos durante todo el vídeo así que si aún no lo viste te invito a verlo en la descripción del vídeo empelemos la simulación a través de un ejercicio práctico que nos permite obtener resultados concretos y cuantificables sobre las probabilidades que podemos tener operando un determinado sistema en la tabla superior mostramos los datos de entrada requeridos para este simulador que son las principales estadísticas que pueden obtenerse en un sistema testeado tenemos el capital inicial el porcentaje de riesgo por operación el porcentaje de acierto del sistema el ratio riesgo beneficio establecido la comisión y algo muy importante el grado de dispersión del sistema empleado esto se puede obtener mediante el ejercicio que hice en el vídeo de la ley de los grandes números finalmente con los datos registrados podremos obtener la esperanza matemática del sistema todos estos datos lo podemos obtener desde el registro de operaciones en la tabla siguiente obtendremos los resultados de la simulación en donde veremos cómo las estadísticas principales del sistema van cambiando en función de dos variables número uno la modificación en el orden de los resultados y número dos del grado de dispersión registrado bien los datos que vamos a registrar deben ser obtenidos de una gran cantidad de operaciones para que el dato sea significativo es decir en primer lugar tienes que tener un análisis cuantitativo de datos del sistema que quieres simular para ello tienes que realizar un backtest o registro de operaciones una vez que tengas un modelo backtesteado lo evaluaremos en la simulación registremos capital inicial mil dólares riesgo por operación 1% porcentaje de acierto obtenido riesgo 1 y beneficio 2 la comisión y algo muy importante la dispersión cómo se obtiene la dispersión recuerdan que en el vídeo de la ley de los grandes números habíamos elaborado esta pequeña tabla donde anotamos los resultados de haber testeado varias veces un sistema pues bien con esos datos pudimos determinar la dispersión del sistema que era de 1.37 tomemos este dato para el ejemplo dispersión 1.37 tanto con el porcentaje de acierto y el ratio riesgo-beneficio obtenemos una esperanza matemática positiva del sistema si damos clic en el botón simular veremos los posibles resultados tanto en estadísticas como en la curva de capital simulemos podemos observar que un sistema con un porcentaje de acierto no significa que el resultado final sea igual pues esto básicamente lo determinará el orden y la frecuencia de los resultados como pueden ver en una secuencia de operaciones los resultados se agrupan en rachas ganadoras y rachas perdedoras el sistema tendrá puntos fuertes y puntos débiles contextos favorables y contextos desfavorables podemos ver que mediante la simulación de un mismo sistema se extraen una cantidad grande de escenarios posibles de nuestra curva de capital por lo que es fundamental darle tiempo al sistema para que nos muestre sus resultados sigamos simulando en esta curva de capital vemos como tendremos periodos de lateralización ni ganamos ni perdemos así como también vemos racha ganadora si seguimos simulando el sistema vemos por ejemplo aquí como al final de este periodo de 50 operaciones sólo obtuvimos pérdidas teniendo en cuenta que este sistema tiene una media de 50 operaciones al mes diríamos que durante todo este mes sólo obtuvimos pérdidas hasta aquí podrías pensar que es un sistema perdedor por ello es muy importante la gestión del riesgo para poder soportar los periodos de drawdown porque a largo plazo vemos que es un sistema ganador continuemos simulando el sistema y notemos la variación de sus estadísticas las cuales nos dan cierta ventaja porque nos permite analizar el riesgo y ver la forma de cómo gestionarlo de mejor manera si registramos los resultados de cada una de las simulaciones que hemos realizado que para el ejemplo hemos registrado los resultados de 50 simulaciones podemos obtener estadísticas representativas de lo que nos puede dar a emplear dicho sistema por ejemplo aquí determinamos nuestra rentabilidad mensual en cada una de las simulaciones y aquí el promedio de cada una de las descripciones así como los valores mínimos y máximos de cada una de ellas con estos simples datos podemos concluir lo siguiente la rentabilidad media mensual de las simulaciones realizadas otorga un promedio de 8.3% es decir se estima tener como media una rentabilidad del 8% mensual utilizando dicho sistema otra conclusión importante es que el sistema tiene una probabilidad del 82% de otorgar beneficios por encima del 5% mensual con lo que podemos inferir retornos constantes también notamos que el sistema tiene un rango de acierto entre el 39% y el 48% teniendo una media de aciertos del 43% también podemos determinar cuáles son los niveles de drawdown más probable por ejemplo el sistema tiene una media de 8 operaciones consecutivas que tocan el stop loss teniendo como máximo un total de 14 operaciones consecutivas que tocan el stop loss otro punto importante es que el drawdown más pequeño es de un 6.79% y el máximo drawdown de la simulación es de un 22% así como el promedio de los máximos drawdown es de un 12.63% una cifra tolerable también podemos deducir que con una fiabilidad del 75% el drawdown máximo se encontrará en el rango de 12 y 22% como pudiste ver a partir de estas simulaciones podemos estimar la probabilidad de obtener determinados rangos de beneficios de drawdown y de otros tipos de ratios estadísticos partiendo de la dispersión y variando la secuencia de los resultados podemos simular cientos de opciones si sobreponemos todas las curvas veremos que tras un mismo sistema existe diferentes posibilidades de la curva de capital como conclusión podemos decir que someter una estrategia a una simulación de montecarlo partiendo de la dispersión del sistema y variando la secuencia de sus resultados es hacer un análisis del riesgo así como examinar su robustez y aumentar la confianza de lo que podemos esperar de nuestro sistema a través de las distintas posibles curvas de capital si aplicas todos estos conceptos que muestro en cada vídeo tendrás una ventaja frente a los demás que no hacen este tipo de análisis así que si no quieres perderte más información de este tipo suscríbete, activa la campana y déjame tu opinión en los comentarios buen trading